Buenos días, ya aquí despertando con un cafecito y miren, chacachachán, chachán Un rico y delicioso tiramisú de Olive Garden Mi sobrina trabaja en Olive Garden, me trae chocolatitos, tiramisú Ay no, qué rico, deliches, aprovecha Ya estoy haciendo aquí tamales, miren, ya llevo cuatro Lupe, así Ay perdón, ay no, no me gustan Mi Lupe lleva todos esos, llevamos un mismo tiempo haciéndolos Lupe pues no me enseñas Pues te digo y luego dices, pues qué quieres Ahorita los voy a arreglar, ya me van a salir mejor y me voy a apurar Así es como se hacen los tamales cuando uno no sabe hacer tamales, así es como le quedan a uno Y así es como le quedan cuando saben hacer los tamales Yo no sé, pero I'm trying Voy haciendo mi mejor esfuerzo Ay ma, qué es eso? Un tamal ¿Es tamal? Un tamal que es tamal, exacto Ay es que ya le hacía así, pero yo no, si no me acordó Ay, ay, así Pero qué tirrias se traen, se ve el rosco También le quiere dar Ahorita no, pero sí le ha querido dar ¿Cuál es que? ¿Ahorita? ¿Ahorita cash? ¿Ahorita cash? ¿Right now he was trying to find cash again? Sí, otra vez ¿Para qué? Hey Lomi, ¿can you help me with my college stuff? Stop, no, no Don't be a bad boy anymore No, no, no ¿Can you help me with my college stuff, Rafa? Oh, um ¿How do you say math? No, no, es solo la presentación. un corazón no solo yo si para allá aquí está el mío se me quemó el marshmallow muy rico como te vas otro todavía no te lo haces Juli ya no te lo haces 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 ¿no te lo haces? no te lo haces ¿Por qué? La mordió un perro. Muy peligroso. Estoy llorando. Enseñanos. Pues en la casa los perros no se llevan bien. Fue en la casa. Luego les platico. La casa de una señora. Y pues aquí estamos esperando al doctor. Ya le limpiaron la herida. Y pues ya. A ver qué le dicen. A ver si le cosen. Y la vacunan. Contra la rabia. O se convierte en zombie. ¿Te acuerdas cuando te vacunaron contra la rabia que te inyectaban en el ombligo? Si, la verdad era en el ombligo. Y también después, años después, la vacuna era atrás en la spandaca. Doña bien feo. Bueno, ya no se puede grabar Así que mejor, bye bye Pues aquí seguimos en el hospital Ya llevamos como 5 horas Y me 6 horas, ya 6 horas Ya son las 2 de la mañana Si son 6 horas Como quiera llegamos Y venimos a las 8 Bueno Pues ya son las 2 de la mañana justo Acaban de darle a no ser unas 59 Y seguimos aquí Ya la vacunaron Le pusieron quién sabe cuántas inyecciones Pues ya está aquí, hasta ya lloró Pobrecita No lloró Si lloró, mira Lloraste mucho Lloraste Pues ya miren Aquí le pusieron una vacuna Aquí una Acá le pusieron otra Acá Acá 2 Les enseño donde Y otras 2 Una en cada nalga A ver si quieres Te divorcian Y Y ya se tomó su medicina Para el dolor Pero dice que no le ha quitado el dolor Un antibiótico Te voy a decir tu café Sí Yo también Yo venía de la mano Ahora me voy a ir para la cama Yo la traje bien Y ya me la regresaron Peor Ay Dios Pues venimos Porque pensamos que iba a necesitar Como No sé Una puntada O dos puntadas Pero Ya venimos Pero Se resulta Toda vacunada Ay no Pues ni modo Así es la vida A ver ya nada más Estamos esperando Que nos den la alta Y la receta Para el antibiótico Ya salimos Ya traemos aquí Los papeles De los Y tal Tiene que regresar A que le pongan Más vacunas Vamos a comer Nos trajo Cris Estamos aquí En las ¿Cómo se llama? The Villegens The Villegens It's Lady Lake I think I don't know Kids The Villegens Trae a la novia Tiene teléfono Es mi prima What are you talking about? La receta ¿Viste Yuli? Hola amigos ¿Cómo están? Pues me Miren ya Les saludo Desde mi nuevo Hogar Pues ya miren Mis plantitas De aguacate Mis cactus Ya Valieron No No tengo espacio Adentro Para ponerlos Y pues bueno Pues ni modo Las cosas Como son Estoy aquí afuera Que saqué A Saqué a mis perritos A Que caminaran Un poquito Ay no Pero aquí Donde vivo Hace muchísimo Cabrón Está mucho más caliente Que allá En donde vivía En Palatka Estoy viendo Que ya mi rosquito Ya está bien Porque no les conté Pero Pero hay no Es que ha sido La verdad Que bien estresante De repente Porque los perros Se pelean Mi hermana Mi hermana Mi hermana tiene un perrito Que pues es bien Pelionero Es bien bonito Lo que no puedo O sea Me quedo yo así Porque si eres tan Tan suida Si este Puedes pelearte Tanto con nosotros No quiere a mis perritos Desde el primer momento Que los vio No los quiere No los quiere Entonces pues pelea Con ellos Y pues como ya vieron Pues este Mi hermana Pues la tuvimos que llevar Al hospital Porque Porque bueno Rosquito la mordió Pero no fue que Rosco La atacara Es que ellos se pelean El otro El otro es peleonero O sea Es peleonero Y nada más Ve que pasa Alguno de mis hijos Y ataca Así Se les echa encima Se les avienta El cuello Y pues Mi hermana Se metió A A separarlos Porque hagan de cuenta Que el otro perro Traía del cuello A mi rosquito Y mi hermana Lo jaló Al momento que lo jaló Aquel soltó a Rosco Y Rosco Tiró para atrás La mordida Y a la que agarró Fue a mi hermana Entonces Pues estábamos ahí Con el pendiente Y la preocupación De que Toda la gente Nos decía No Lo van a poner a dormir Lo van a poner a dormir Y pues Fuimos al hospital A decir que Pues mentiras Verdad Que la mordió Un perro ahí Que lleva caminando Su perro en la calle Que los perros O sea La verdad La verdad Pero Dijimos que Un perro Que no conocíamos Y pues Tómala Que la vacuna Ay no Y pues bueno Después de eso Se volvieron a pelear Se volvieron a pelear Amigos Y Bien feo Este El rosquito Ya no se deja Ya no se deja Le pelea Y también El cash Se mete Entonces Ay no Vieran Ese fue Apenas Abrí la puerta A mí Hagan de cuenta Que el otro El El pelionero Estaba afuera Y el rosquito Estaba del otro lado De la puerta Adentro Entonces Ay no Amigos De veras Fue un estrés Me acaba de levantar Saque a los perros Me metí un rato Cuando salí a buscar a cash El pinche cash Ya no estaba Y ahí en el portón Un hoyo Debajo del portón Un pinche hoyote Que ahorita se los voy a enseñar Que le hemos tapado Y lo vuelven a hacer Bueno Al rato que baja el calor Porque hace muchísimo calor Le voy a echar grava Ahí hay grava Le voy a poner Ahí Lo voy a rellenar A ver cuánto dura No amigos Y me dice Que van a Sal a buscarlo en el carro Porque Hay un Así el hoyo Ahí está bien grande Y yo Al momento Que yo abrí la puerta Amigos Para entrar Por las llaves Del carro El gono Estaba Hacia atrás Mío El rosco Adentro de la casa Y que se le avienta Ay No Para no decirles Fueron hasta Ay No 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 El chiste Es que El rosco Termino ensangrentado El otro También Y Y Por los Es el que estuvo Más Más mal Porque El rosco Se le cayó La Una garra Una garrita El rosco Garra O uña No sé Cómo le dije Bueno Anduvo días Así Amigos Estuvo Pues tomando Antibiótico El rosquito Y pues Con vendaje En su patita Y luego La patita Chueca Que tiene Una patita Chueca Pero ya Se le Ya se curó Ya está Bien El otro Si Si le Si le Rosquito Como que En un muslo Le tiró Una mordida Pero no No lo dejó Deshabilitado Como a mi rosquito El rosco Este rosco Es un viejito Ya Rosco Tiene conmigo Ocho años Tiene ocho años Conmigo Así que imagínense Me lo dieron Cuando tenía un año Si ya tiene nueve Ya está viejito El otro Es un perro Ya nada más Es cosa de Mantenerlos Separados Mantenerlos Separados Este Yo ya no lo dejo Salir en la noche Cuando entra Ya el gon A dormir Ya no lo dejo Salir del cuarto Al rosquito Ni a casa Y pues ya Se ha mantenido La paz Por estos últimos días Y ahorita estoy cocinando Pero lo saqué Un poquito Ya no Pues no se les puede confiar Quedarse aquí afuera Una Porque gon Está afuera Dos Porque se escapa A casa O sea Aquí afuera Este No No pelean tanto Porque pues Corren para un lado O sea No 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 pelean tanto Les voy a enseñar el hoyo Espérame Miren Esta es la puerta Y miren Ya le Rellenamos Con tierra Ay es que no se No se No se Aprecia Desde De aquí Pero Todo esto Todo esto Estaba así Mira hasta donde están Esas piedras Todo Así Un hoyo profundo Y pues por ahí Se escapó Y pues si amigos Por ahí Ahí se sale Ese muchachito Llegamos al spring Chuchi Oh my god Había traído los únicos dos platos Que estos que había ¿A dónde llegamos? Al spring Vamos a nadar Pues ya estamos aquí En el spring Ilegalmente traemos alcohol ¿Estás listo para el agua? Tú estabas diciendo ayer Que querías venir Y luego Ya estuvieras allá adentro Ay no manche Ya vete al agua Váyanse al agua Váyanse al agua Chichura fácil Agacito De ahí se va No Chichura No 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 Y podrías agarrar con una cuchara, taparlos con mucho cuidado y agarrar uno y ver si... Allá están los niños, hasta allá. Agarra una cuchara. Está Cris con mis sobrinos. Agarra uno. Y Lupita que no se pudo meter bien porque tiene la mordida del perro y no nos acordábamos. No, porque a él le puede caer una bacteria. Ya nos vamos a la casa. Yo estoy con un sueño ya, una flojera. Aquí está Chichi conmigo. El puerito está aquí de este lado. Ay, yo tengo un sueño. Fuimos a trabajar en la mañana y... Y pues hace mucho calor y nos vemos un ratito aquí. Y pues ya, lista, lista, lista para descansar. Ya hasta me están llorando los ojos que ya me estoy durmiendo. ¿Qué pasa conmigo? Yeah. Chichi, lista, lista. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Su bomba. Gracias por ver el video.